El caballero oscuro Sin embargo, pocas han transformado a sus protagonistas en dos iconos de la cultura pop como lo hizo Gris, uno de los musicales más emblemáticos del siglo XX, con John Travolta y a Olivia Newton-John Y ahora, Danny y Sandy vuelven a reunirse para celebrar el cuadragésimo aniversario de la cinta La celebración del aniversario tuvo lugar el miércoles por la noche en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la sede que acoge los Oscar todos los años Todo el elenco de la cinta acudió a conmemorar esta fecha señalada, donde Travolta y Newton-John posaron juntos después de la proyección del filme Y es que el romance de ambos protagonistas es uno de los momentos más recordados de la historia de los musicales A pesar de que el director no incluyó el final que había rodado, una conclusión al musical mucho más romántica pero que nunca llegó a la gran pantalla Además de los anteriormente citados Travolta y Newton-John, el reparto de Gris lo completan Stockard, Channing, Jack O'Neill, Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward, Diddy Conn, Jamie Donnelly, Dina Manoff, E.B. Arden, Frankie Avalon, John Blondel, Ed Birnes, Lorenzo Lamas y Sid Caesar Más noticias en MSN Vaselina, el clásico musical regresa al cine Sensacine Vaselina, 40 años de música, bailes y chaquetas de cuero